El espantapájaros ha montado esto en Halloween, será que si tiene sentido del humor Me abandonaste a la muerte, pero yo no mostraré tanta clemencia ¿Hay noticias de dentro? Ninguna, pensamos que el personal esencial aún sigue dentro, pero no contestan y el recinto está cerrado Si están vivos, los encontraré, quizás sepan algo de los planes del espantapájaros ¡Qué narices! ¡Vamos! ¡Movemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A cubierto! ¡Dora de morir, abuelo! Si muere, no podrá sentir el terror ¡Mantén lo alegado de Ace Chemicals! Ya tendrás tu venganza Esto acaba esta noche Amigo tuyo Quédate aquí Voy a ver qué pasa Oráculo Sea quien sea, ese tipo ha reunido un ejército Dame un nombre Bien, aquí hay algo de un equipo de operaciones infiltrado en Venezuela Descubrieron unas instalaciones de entrenamiento con soldados con esa insignia Se sabe poco sobre su comandante Se sabe su nombre, el caballero de Arkham Poco más ¿El caballero de Arkham? Mírate a sus datos Tengo que saber qué planea Algo más Hay un grupo de trabajadores de Ace Chemicals en el lugar Nos ayudaría a localizar al espantapájaros y la bomba Hay que encontrarlos Cada trabajador tendrá un chip descriptivo Si accediese a sus datos personales, los rastrearía Hay un terminal de seguridad en una cabina cercana Prueba ahí Hay cinco soldados armados Son peligrosos Tengo que ocuparme de ellos antes de poder acceder al terminal Escuchad El especialista Gracias por ver el video. La pájaros ha dicho que la reacción ya casi ha terminado. La evacuación de las instalaciones empezará en 30 minutos. ¿Con qué ha empezado? Eso parece. Esto es lo que más me gusta. Sorprender a la gente. Los helicópteros en el horizonte haciendo mil pedazos al objetivo. ¿Y cómo es que no estás en uno de ellos? La otra noche comí algo en mal estado. Puñeteras raciones. Aún me voy por la pata abajo. ¿Qué es? Ya. La mayor operación de la historia y yo aquí bajo la lluvia de contra una planta química intentando no vomitar. Operaciones dice que Batman podría dirigirse hacia aquí. Igual tenemos suerte y somos los que nos lo cargamos. Operaciones dice que Batman está bien. Nos hemos entrenado para esto. Estad atentos por si veis a Batman. Es rápido y sabe cómo esconderse. Si el murciélago es tan duro como dice el comandante, ¿qué haremos? El caballero nos... Ya se puede acceder. Veamos si Oráculo tenía razón. Activada conexión de datos. Descifrando... Alguien tiene que activar su protocolo de seguridad. Oráculo, tengo los códigos. Usaré el Batescanner desde un punto elevado para encontrar a los trabajadores. Vale. He marcado la estructura más alta de la zona en el mapa. No te caigas. Perfecto. Puedo activar el Batescanner y buscar a los trabajadores. ¿Por qué lo odias tanto? No lo entenderías. Pronto te vengarás. Esta será su última noche. Tenlo por seguro. ¿Tienes idea de quién es el caballero de Arkham? Es como si los dos tuvierais vuestras rendillas. Me he fraguado muchos enemigos. Funciona. Veo cinco registros de identidad dentro de la instalación. Esperemos que sigan con vida. Buscar. Escribe el caballero. Es cierto que se llevaron un cargamento. Dormí cargando los helicópteros. No lanzábamos el ataque desde aquí. Así es. ¿Y para qué son esos próceros? La fase 3. Claro, la fase 3. ¿Me recuerdas de qué iba? ¿Pero no fuiste a las reuniones informativas? Sí, claro, pero acabé desconectando. Bueno, no fueron muy claros con los detalles. No sé, es que esto es la fase 1. El espantapájaros tiene algo planeado para cuando tengamos el control de gota. Dice que no podamos divertirnos, con tal de que no lo batemos. Se me hace raro ver Gotham, tan vacía. El plan ha funcionado. Prácticamente nos han regalado la ciudad. Lo que yo no pillo es para que necesitamos un ejército. Pensaba que íbamos a por Batman. Se me hace raro ver Gotham, tan vacía. El plan ha funcionado. Prácticamente nos han regalado la ciudad. Ya he empezado. Fase 1 en marcha. Sí, gracias a Dios. Lo siento por esos desgraciados que llevan semanas cerrados. Ya, nosotros hemos tenido suerte, ¿eh? Silencio. Otro pico de presión. Dile a alguien que lo solucione. Grupo 5, un pico en vuestra ubicación. Abrid la ventilación y aliviad la refrigeración. ¡Vente! 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 Prácticamente nos han regalado la ciudad. ¿Sabíais que mi viejo era químico? Bueno, instalaba la trates químicos. O que es más o menos lo mismo que dicen. ¡Vente! 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 Horáculo, ha caído uno de los trabajadores. ¡Ah, mierda! Hay que detenerlos. Escucha. He accedido a la red de comunicaciones de la milicia. Ya podrás oír todas las transmisiones del canal principal. Gracias, Horáculo. Sé cómo meter el Batmóvil en el complejo. Pagarán por esto. Todos ellos. La puerta está abierta. A por el coche. Puerta principal abierta. Preparaos, que va para allá un tanque de mil millones de dólares. Hemos desplegado un Diamondback en el patio principal. Lo atrastaremos. Hay que reconocer que son optimistas. Con el cañón de 60 milímetros puedes penetrar su glintaje. Pero necesitarás varios impactos directos para destruirlos. ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! Mantened las comunicaciones de radio no imprescindibles al mínimo. Estará a la escucha. ¿Estás escuchando, verdad, Batman? Escucha esto entonces. A todas las unidades de Gotham, la Operación Salvador ha comenzado. Cada uno tiene un papel que cumplir. Todos lo conocemos. Proceded y cerrad esta condenada ciudad. En una hora, quiero ver nuestras manos estrangulando a Gotham. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué coño! ¡La pared se viene abajo! ¡Qué cojones! Desátame, por favor ¡Eh, Batman! ¡Ayúdame! ¡Estamos dentro! ¡Vamos, vamos! ¡Dispersaos! No dejéis de apuntarle. Si haces y quiera una magua de abandonar la habitación, abrid fuego. ¡Ah! Y cuidado con el símbolo del murciélago. Es una artimaña. Su coraza es más fuerte ahí. Apunta primero a los hombros. Son su punto débil. Luego dispara a las partes donde se juntan las placas. ¡Por favor! ¿Has dicho algo? ¡No le metas en esto! Siempre defendiendo a los desvalidos. Eso es lo que me gusta de ti. ¡Qué prevecimo! Por eso vamos a ganar. Sabemos lo que vas a hacer antes de que lo hagas. Sabemos cómo piensas. ¿Sabes en qué estoy pensando ahora? Claro que sí. Te preguntarás quién puñetas es este tío. No. Solo intento decidir a cuál voy a quitar de en medio primero. Solo para que estés al tanto. La idea... La idea es matarte. Aunque primero... te haremos sufrir. Tenemos el objetivo. Da la orden y termino con esto. ¡Dónde será nuestra! ¡No se le hace! ¡No se le hace! ¡No voy a matar! ¡Apunta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Has dado con Crane? Todavía no. Es aún peor. ¿Cuánto peor puede ser? Está construyendo una bomba tan grande como para cubrir toda la costa este con toxina. Llévate a los tuyos. Id a la comisaría y encerraos. ¡Y no salgáis! Sacaré a mis hombres de las calles, pero yo no me muevo. Envíame a los que encuentres. Jim, es muy peligroso. Tú lo detendrás. Sé que lo harás. Aguanta. Te llevaré de vuelta con el comisario. Amo Bruce, hay tanques de la milicia por toda la ciudad. Se han hecho con Gotham. No quedará nada que salvar si no desactivo la bomba de Crane. Gran trabajo. Sabía que no nos fallarías. Aún no he terminado, Jim. Voy a volver a por los demás. Aún no he terminado. Tengo que traer el coche a esta zona antes de poder usarlo. ¡Comociélagos! ¡In por la invalda! ¡Vamos! ¡S ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya hay tres bajas. Esos animales lo pagarán caro. Los detendremos. Siempre lo hacemos, ¿no? ¡Fuerzas de tierra! Founders Island es nuestra. Las torres y los puntos de control están en completo funcionamiento. Quiero unidades de ataque en Miagani ya. Y drones que patrullen cada puto callejón. El ascensor ya no sube más. ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, he dicho! ¡Arriba! ¡Quítame las manos de encima! ¿O qué? ¿Acaso quieres que te enseñe modales? Por favor. Tú te lo has buscado. Ahora afróntalo como un hombre. Lo que no pillo es... ¿El caballero sale de pronto de la nada y reúne un ejército de este tamaño? Debe de ser más rico que Bruce Wayne. ¿Cómo es que nunca me ha oído hablar? ¡El dinero no es suyo! Todos los superminianos han contribuido espalte de planta de patapájaros. Sí, el caballero se extravó todo el dinero que tenía. ¡Ahora no vencería! Con mi interés tiene que ser porque ha reunido un ejército de tres mil millones. ¿Tres mil millones para tomar Gotham? ¡Ja! ¡Qué exageración! ¡Esto no es por Gotham sino por Batman! ¡Cuidado es... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oí que estaba en la cámara central de mezclado. ¿Sabes lo que significa? Se prepara para liberar su toxina. He visto lo que le hace a la gente. Como liberen el gas, se desatará el caos. No dejaré que lo haga. Voy a sacarte de aquí. Ve al ascensor. Jim, he rescatado al segundo trabajador. Voy hacia ahí. ¿Y él espanta pájaros? Está en la cámara central de mezclado. En cuanto los técnicos estén a salvo, iré a por él. Es tan malo como parece. Peor, Jim. Pero lo detendré. Te doy mi palabra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Estamos atrapados! ¡No! 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 ¿Quién es la pregunta? El magro va a salir de aquí de una vez. ¿Alfred? Lo he visto, señor. El análisis inicial indica que es un vehículo manejado por control remoto. Fuerza no letal desactivada. ¡Pues vamos entonces, héroe! ¡Veamos si puedes seguirme! ¿Has notado esa? Era la primera de muchas. ¡Venga, vamos! ¡Emplea hacia fondo! ¡Vamos! 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 Así que aún no has perdido el toque, ¿eh? Bien. De este modo, esto será mucho más interesante. ¿Qué te pasa? ¿Te fallan los reflejos? Igual deberías rendirte. ¿Qué te pasa? ¡No has ganado! ¡Esta noche pagarás! ¡Por todo! ¡No has ganado! ¡No has ganado! ¡No has ganado! ¡No has ganado! ¡Gracias! Los hombres del espantapájaros asesinaron al resto Mal nacidos Llévalos a la comisaría, pero ten cuidado, Jim Hay milicia por toda Gotham ¿Qué piensas hacer? Voy a enseñarle a Crane lo que pasa cuando se meten con mi ciudad